Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la actitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de Natalán y entrenador de triatión de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, Agenrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. En realidad, después de tener muchas charlas con muchos entrenadores y unas cuestiones que habíamos hablado con el profesor Javier Sola, me desperté una mañana antes de irme a entrenar con los chicos de la pileta y se me ocurrió algo. Y lo anoté. La frase dice algo como así. La velocidad que puedas desarrollar y luego sostener es el reflejo de tu formación deportiva, testigo de tus vivencias en la educación física y el juez final de tu habilidad para definir una carrera. Esto que suena un poco enredado, en realidad reflejó en ese momento la filosofía con la que yo veo la formación deportiva de todos nuestros atletas. Mucho se está hablando en este momento del desarrollo de la base aeróbica, de cuánto debe durar, de cuáles son las métricas indicativas, cómo afecta el estilo de vida ese desarrollo, de los diferentes protocolos de entrada en calor, de los diferentes protocolos de vuelta a la calma, de la fase de recuperación, de la preparación psicológica, del estado de pre-competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que son muy amplios para desarrollar en este podcast y no los vamos a tocar, sí los vamos a ir tocando en forma aislada, pero no el día de hoy. Simplemente es una combinación de habilidades, de factores y de circunstancias que terminan construyendo a un deportista y que tiene una determinada performance el día de la carrera. Por supuesto que no vamos a dejar de afuera todo lo que son los avances tecnológicos y sobre todo, sobre todo, la gran ayuda que nos está dando la inteligencia artificial a la hora de cuantificar carrera. Hecha esta breve introducción, ¿por qué yo considero que todos los análisis de desarrollo de base están algo incompletos? Porque nos estamos olvidando de un factor muy importante que es el desarrollo de la velocidad de base. Podemos definir a velocidad como el producto de distancia sobre tiempo, o sea, la mayor distancia, la máxima intensidad que la puedo lograr en el menor tiempo posible. Estoy haciendo un resumen bastante chavacano, por así decirlo. Pero el problema está, si yo me pongo a leer la frase que escribí en ese momento, puse que la velocidad que puedas desarrollar y luego sostener es el reflejo de tu formación deportiva. Cuando hablamos de formación deportiva, habla que nosotros, los educadores y entrenadores, fíjense que no hago una separación a propósito, sino que todo entrenador debe ser un educador, necesita generar las condiciones para estimular, aunque sean niños que no son naturalmente velocistas, todos los aspectos de la velocidad. Hablando desde velocidad de reacción, hablando desde generar gestos altamente coordinados a altas intensidades, trabajando a la velocidad desde la inespecificidad, como pueden ser todos ejercicios coordinativos a alta intensidad, y desde la especificidad que es moverse rápidamente o velozmente con un gesto específico al deporte, trabajar velocidad resistida, trabajar la fuerza en diferentes variantes, y todo un repertorio motor que hace al acervo y a la capacidad del chico de poder utilizar herramientas cuando las necesite. ¿Dónde se ve este problema extremadamente reflejado? Cuando queremos hacer cambios de ritmo, por ejemplo, corriendo o nadando. Cuando hacemos series progresivas, o series de farlec, o series con cambios de ritmo muy marcados al final, muchas veces los chicos no pueden realizarlo simplemente porque no tienen estimulada la fibra, y aparte porque no tienen patrones motores para poder realizarlo. Lo que quiero decir con esto, si yo nunca aprendí a hacer una alta frecuencia de zancada, si yo nunca aprendí a coordinar cambios de dirección con paso, es muy difícil que yo lo pueda aplicar. Yo no puedo resolver situaciones que previamente no frecuenté. Si yo no frecuento la velocidad, es muy difícil que cuando haga series de desarrollo aeróbico, yo pueda hacer cambios de ritmo. ¿Por qué? Porque mi organismo no está preparado, no está entrenado, no está estimulado para hacer uso o reclutamiento de unidades motoras progresivas y de forma espontánea para poder cambiar de ritmo. Es muy marcado, sobre todo ahora cuando tenemos los software de análisis que nos permiten ver las curvas y el tiempo que tardó en generar aceleraciones. Entonces, a partir de acá, hace un tiempo escribí en uno de mis cuadernos de notas una gráfica que es un poco más larga, pero voy a tratar de simplificar con dos conceptos muy simples. Entonces, la base, la base o el desarrollo de base, aquel que me va a permitir sostener los ritmos específicos de carrera, está compuesta de dos elementos claves, que son la potencia neuromuscular, que a su vez depende de los desarrollos de velocidad de base y de la base aeróbica. Obviamente no hace falta que yo aclare que me haga mayor y mejor calidad de base aeróbica, mayor capacidad de amortiguar trabajos de alta intensidad. Pero la tesis mía es muy simple. La base aeróbica va a proteger a la potencia neuromuscular, o sea, va a proteger al sistema nervioso de la fatiga, por lo cual este va a poder generar gestos veloces cada vez que uno lo necesite, entre comillas. Y a su vez, la potencia neuromuscular perfecciona y potencia a la base aeróbica, porque me permite mayor repertorio de métodos del entrenamiento, a altas intensidades, a bajas intensidades, con cambios de ritmo, con cambios de dirección, poder no perder velocidad cuando realizo entrenamientos de farlec con cambios de terreno, etc. Entonces, si yo no tengo desarrollo de la velocidad y de la potencia neuromuscular, es muy difícil yo pueda hacer variaciones y romper esquemas de velocidad cuando estoy produciendo el desarrollo de la base aeróbica. Porque la base aeróbica no es simplemente hacer muchos kilómetros o muchos metros en forma muy suave. Pero, ojo, la base aeróbica implica todo el repertorio, todo el aspecto de abanico de intensidades donde la mayor cantidad de energía provenga de los mecanismos de desarrollo de energía oxidativo, independientemente que haya una mezcla de combustibles. Pero acá el mensaje importante es que si yo no voy rápido, cuando vaya en trabajos de desarrollo aeróbico, no voy a poder producir cambios de ritmo. Y la única forma de romper esquemas de velocidad, o la famosa barrera de velocidad que propulgaban los antiguos metodólogos rusos, es con muchos cambios y variaciones de intensidad y de estilo. Siempre y cuando estos sean ordenados y no fatigados. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo concreto. Bueno, fíjense una progresión gradual de métodos genéricos del entrenamiento para corredores, sin caer en ninguna distancia específica, sin caer en métodos y nombres específicos. Pero fíjense esta propuesta que hace el entrenador Brett Husson, que es un famoso entrenador norteamericano, que ha logrado clasificar a muchos atletas a Juegos Olímpicos. Fíjense, según su propuesta de progresión, o siguiendo el principio de la progresión, en los primeros cuatro años de desarrollo de un corredor, obviamente que tomamos por contado todo lo que sea hábitos de desarrollo de movilidad articular, de desarrollo de la flexibilidad y desarrollo técnico, porque, recuerden que la velocidad es técnica dependiente, si yo no tengo una buena técnica de ejecución, mi velocidad en algún momento se va a ver limitada, y voy a aprender más de la fuerza que de mecanismos coordinativos técnicos. Fíjense lo que propone este hombre. Del año 1 al año 4, hacer un aumento gradual, aumento gradual de kilómetros suaves, o cómodos para desarrollar. o para ejecutar. Incrementar en forma progresiva las carreras largas, o los trotes largos, o los fondos. Hacer mucho trabajo en cuesta de velocidad, o sea, piques en cuesta, o sprint en cuesta, cortos y rápidos, que me estimulen todas las fibras musculares, que me estimule el mecanismo de reclutamiento de unidades motoras. Hacer algunos trabajos interválicos en cuesta, o sea, que me permita transferir ese reclutamiento de unidades motoras a distancias un poco más largas. Hacer intervalos cortos donde incluye los farlec, o sea, comenzar a incluir los farlec, y que esos farlec me estimulen la fuerza específica mientras voy corriendo. Y una mínima cantidad de trabajo de desarrollo específico a la resistencia, o sea, de ritmo de competencia. Fíjense que acá, en esta amalgama de métodos generales que él da, hay mucho trabajo suave y largo, y mucho trabajo corto y fuerte, sobre todo en cuestas. Pero hay muy poco trabajo específico. ¿Por qué? Porque no me hace falta tanto desarrollo específico para una carrera en una persona que recién está siendo estimulada los primeros cuatro años. Me encargo de generar las bases que me van a permitir el día de mañana frecuentar altísimas calidades de resistencia específica. Lo que pasa es que acá estoy abriendo la llave, estoy metiendo habilidades dentro de la bolsa que el corredor, y esto se puede transferir tranquilamente a la natación y al ciclismo. En algún momento va a tener que utilizar. Posteriormente a eso, sería como un entrenamiento polarizado la primera etapa. En una segunda etapa, entre los cinco y los siete años, él dice, hay que seguir construyendo la base por medio del incremento gradual de los kilómetros. Hay que comenzar a hacer que los fondos o las carreras largas comiencen a ser cada vez más rápidas. Hay que comenzar a meter carreras a nivel del umbral, anaeróbico. Hay que comenzar a unir trabajos de desarrollo aeróbico con trabajos de velocidad. Por ejemplo, tres por tres mil al ritmo de veintiún kilómetros más ocho de ciento cincuenta al ritmo de los mil quinientos. Y gradualmente comenzar a subir el volumen de la resistencia específica, o sea, del pase de carrera para las pruebas que me estoy preparando. Y, del año, a partir del octavo año, dice, comienzan a alcanzarse la máxima cantidad de kilómetros que el corredor va a frecuentar el resto de su vida, se hacen trabajos muy fuertes y largos, o sea, se entrena trabajos de fondo largos y muy fuertes, se hacen trabajos de variación de umbral cada vez más exigentes y se comienzan a producir los picos máximos de desarrollo de volumen específico para la prueba. Entonces, fíjense que primero me encargué de desarrollar la velocidad de las primeras etapas junto con los trabajos suaves y posteriormente todo eso se fue uniendo, uniendo hasta que llega un momento que tengo tantos recursos pero pasé y desarrollé todas las vías metabólicas y todas las formas de manifestación de locomoción que me permiten generar un deportista íntegro, un deportista con recursos, un deportista que pueda hacer cambios de ritmo, un deportista técnico y un deportista fuerte. Y, por supuesto, obviamente en un mundo ideal donde este deportista está libre donde aprende a descansar, donde aprende a alimentarse, donde aprende a decir hasta acá puedo y hasta acá no puedo y no se deja vencer por su ego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escribí que la velocidad que puedas desarrollar y luego sostener ese reflejo de tu formación deportiva me refiero a esto. Es testigo de tus vivencias dentro de la educación física y me refiero a esto. Porque nosotros los educadores de entrenadores somos responsables de la capacidad futura que va a tener ese chico o esa chica para poder generar resultados deseados en el futuro. Y es el juez final de tu habilidad para definir una carrera. Porque de nada sirve correr estable a 3.30, 3.15 o 3.10 si yo no puedo realizar un sprint final para definir una carrera. Y eso no lo vas a lograr el día de la carrera. Eso va a ser el producto y el proceso de tu formación y toda tu experiencia anterior. Por eso digo y el mensaje final de este podcast del día de hoy es que está muy bien el desarrollo de la base pero hay que tener una comprensión mucho más profunda. El desarrollo de la base no es solamente hacer muchos kilómetros muy suave es hacer muchos kilómetros muy suave hacer muchos kilómetros muy fuerte y darle brindarle educar al deportista en todos los repertorios motrices habidos y por haber. Bueno espero no haberlos aburrido el día de hoy y el mensaje haya sido lo más claro posible. Nos vemos en la próxima. espero que este capítulo les haya gustado recuerden transformar las palabras en acciones ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta artículos videos entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram Facebook y en nuestro canal YouTube como AG Entrenamiento mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro cuídense bien.